Hola a todos gente, soy Yagentia y en el video de hoy está acá en el nuevo video para el canal chicos En el video de hoy les traigo un nuevo video de Mission Minecraft En el video de hoy va... porque en el video de hoy todo Bueno, el video de este será un poco diferente porque será un gameplay Un gameplay tipo Temelive recomendado porque cuando grabé este episodio Action, no me grabó el micrófono, entonces es un video sin micrófono Pero se escucha el juego, se ve todo bien, todo correcto, pero la única cosa que es el micrófono Entonces como que no quiero comentar todo el video porque va a ser un alto viaje y no tengo ganas la verdad Entonces voy a dejar, voy a dejar tipo un Temelive, voy a mostrar las partes más importantes nomás del video Cuando fui en cueva, tuve pelea muy... casi muero contra dos zombies chiquitos O sea, cosas que ya verán ustedes en el video, voy a dejar el video con la música Espero que disfruten y también lo más importante es que hice un poco de cueva Y conseguí bastante material, bastante hierro Y seguí un poco adelante con la mansión Akatsuki, más o menos para decirlo de alguna manera Y nada, entonces dejo que ustedes vean el video Así que lo voy a dejar con una musiquita linda para que disfruten en la vista Y nada, disculpe por el error no haber dado el micrófono Pero bueno, todo tiene una solución Nos vemos, bye ¡Suscríbete! 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 ¡Scríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!